Chilevisión presenta Aprendiendo a vivir mejor Con el auspicio de Metrogas es gas natural La seguridad de su familia y de su hogar es lo más importante Por eso Metrogas quiere brindarle los siguientes consejos No ubique elementos combustibles como cortinas o muebles demasiado cerca de una estufa encendida Ya que pueden inflamarse y causar un incendio No ubique sustancias peligrosas como parafina, cera para pisos, aerosoles o pinturas A menos de un metro de cualquier artefacto o conducto de evacuación de gases No arroje desperdicios u otros materiales en el interior de los gabinetes de los medidores Nunca utilice una manguera de plástico para reemplazar una tubería de cobre o conexión flexible con malla de acero En las conexiones de artefactos a la red interior Revise periódicamente que las tapas terminales de la red donde no hay ningún artefacto conectado Se encuentren firmemente sujetas para evitar cualquier escape ¿Qué hacer si huele a gas? Ante todo debe mantener la calma y no accionar interruptores ni aparatos eléctricos No se debe encender fósforos ni fumar De inmediato trate de abrir puertas y ventanas para ventilar bien el lugar Y cierre las llaves de paso de gas de todos los artefactos Solo en el evento de persistir el olor a gas Cierre la llave de corte general de suministro Que se encuentra antes del medidor de gas Y dé aviso al servicio de asistencia a Metrogas Bajo ninguna circunstancia vuelva a abrir usted la llave de corte general de suministro Llame a Metrogas para que reanude el servicio Recuerde, asegúrese que la red interior de su vivienda se encuentre siempre en buen estado Y si tiene algún problema, comuníquese con el servicio de asistencia de Metrogas Todo lo que no vio de sus favoritos del cine Las últimas novedades del mundo del espectáculo Entérese de todo y mucho más en Primer Plano Si quieres saber de algún incidente o escándalo del jet set Y si de noticias candentes se trata Somos los primeros Recuerde, lo que usted no sabe del mundo de los ídolos Encuéntrelo en Primer Plano Este domingo a las 3 y media Chilevisión lo tiene Cerveza Cristal presenta El Tiempo Cristal Siempre es tiempo para una cerveza Cristal Quiero hablar de la cerveza Cristal ¡Suscríbete! Conflicto médico sale de la UTI. Este sábado en La Moneda se reanuda diálogo entre profesionales de la salud y el gobierno. Última opción para evitar el paro. El sector público suscribió acuerdo con el gobierno sobre el reajuste salarial para más de 400.000 trabajadores. En un misterio sin resolver se transforman extrañas quemaduras que afectan a pacientes del Hospital Salvador. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Exactamente las cero horas con 17 minutos. Le invito a revisar lo más importante ocurrido en esta jornada. Comenzamos por el conflicto de la salud. El conflicto médico, mire, salió de la UTI y aunque grave parece retomar el camino de la recuperación. Hoy sábado en La Moneda profesionales y el gobierno intentarán darle cura definitiva a la demanda salarial. Justo hoy cuando le correspondió paralizar en Santiago a los médicos diurnos del Hospital Félix Bulnes del Tórax y del Instituto de Neurosorogía y en regiones a los establecimientos de Iquique, Antofagasta y Calama, la relación entre las partes en conflicto sufrió un cambio significativo. No tiene que ver con las platas porque en este sentido los profesionales de la salud siguen pidiendo lo que el gobierno considera exagerado. Pero existe ahora una voluntad manifiesta de dialogar y acercar posiciones. El Ejecutivo dio su primera muestra de flexibilidad al quitarle la suma urgencia a la ley médica y admitir que puede haber innovaciones en bienestar del sistema público. A las 2 de la tarde de este sábado, La Moneda será sede de un encuentro que promete durar horas o tal vez días, pero que puede eliminar la amenaza de un paro nacional el 12 de noviembre. Habrá que esperar entonces si se llega a un buen acuerdo. Mire, vamos a seguir en el tema de la salud, pero esta vez ligados a hechos bastante extraños porque está aumentando la psicosis en el Hospital Salvador. Han pasado casi 3 semanas y nadie sabe aún qué ocurre en el recinto hospitalario. 28 pacientes resultaron con quemaduras de primer grado luego de salir de los pabellones donde fueron operados. De inmediato el hospital clausuró 9 de los 25 quirófanos y comenzó a investigar las causas del fenómeno, pero hasta ahora sin resultado. Bueno, ha sido un tremendo estrés no solo para el equipo directivo, yo me imagino que para la gente de pabellón también. Estamos todos preocupados del tema y lo hemos estado desde que esta cosa empezó. Desde que se dio a conocer el extraño fenómeno, los teléfonos del antiguo hospital no han dejado de sonar con propuestas científicas y otras completamente esotéricas para resolver este increíble misterio. Habrá que esperar entonces para saber más antecedentes de estas quemaduras, estos quemados del Hospital Salvador. Mire, y vamos a las noticias policiales, más de cuatro horas duró un incendio en San Fernando que destruyó en su totalidad un frigorífico. Cuatro compañías de bomberos concurrieron al siniestro que comenzó cerca de las 11 de la noche en un packing ubicado en el sector La Paloma, al norte de San Fernando. La rápida acción de los voluntarios evitó que el fuego se propagara a otras instalaciones cercanas. Aún así, las pérdidas superaron los 700 millones de pesos. Según sus propietarios existen seguros comprometidos. Investigaciones detuvo a una banda de narcotraficantes que internaba cocaína al país para comercializarla entre traficantes locales y extranjeros. El grupo, compuesto por tres peruanos y dos chilenos, logró ingresar más de 650 kilos del alcaloide, 150 de los cuales fueron enviados a Estados Unidos. En la operación cayó el peruano Rolando Fernández Suárez, sindicado como el líder de la banda. El conscripto Leonardo Guerra fue trasladado esta mañana desde el regimiento paquedano hasta el de telecomunicaciones con asiento en Iquique. El joven había huido de su unidad a raíz de los permanentes malos tratos que recibía de sus superiores. En los hechos, estarían involucrados dos oficiales y tres suboficiales. Extraoficialmente, trascendió que el lunes próximo al fiscal militar que lleva el caso daría a conocer algún tipo de resolución. En tanto, parlamentarios de la concertación exigieron que las personas involucradas en el caso sean dadas de baja en forma inmediata. Bueno, y la Corte Suprema se salió con la suya. Este viernes realizó la primera etapa en audiencia pública para la elección del fiscal nacional. Los doce candidatos que expusieron sus objetivos y sus argumentos. El grupo se dividió en dos. En los primeros seis exponentes destacó Juan Ignacio Correa, Vivian Bulemor y Guillermo Piedra Buena. En la segunda ronda sobresalieron los abogados Davor Harasic y Luis Bates. El pleno estudiará la trayectoria de los postulantes y sus argumentos. De todas formas, la última palabra no la tienen los ministros. El próximo día lunes la Corte Suprema entregará una quina de candidatos al presidente Frey, quien con consulta al Senado elegirá al fiscal nacional. Uno de los pasos importantes, ¿no?, en la modernización de todo el sistema de la justicia de nuestro país. ¿Sabe usted que parlamentarios de la Comisión Drogas anunciaron la necesidad de graduar las penas que se aplican a los narcotraficantes como una forma de facilitar el dictamen de los jueces? La detención y posterior libertad de 15 presuntos narcotraficantes que residían en pleno centro de la capital causó preocupación en la Cámara Baja. Diputados de la Comisión Drogas.